Las imágenes hablan por sí solas. Aquí muestran la gigantesca herida que las aguas dejaron sobre la tierra al tiempo que arrasaban con todo a su paso. Casas, negocios, restaurantes y habitantes. Unas 200 personas se hayan desaparecido. Mientras tanto, helicópteros de rescate han estado sobrevolando la zona, efectuando rescates. Aquí vemos varias personas que estaban atrapadas en el fango. Son asistidas por un equipo de socorristas. Dos de ellos parecen haber sobrevivido, pero una tercera persona es izada a la aeronave y pareciera estar sin vida o en condiciones muy graves. También se puede ver desde el aire en las imágenes como el aluvión arrasó con poblaciones enteras. Unas casas permanecen precariamente en la ribera de la mortal cicatriz que dejaron las aguas con fango y desechos mineros. Se ven carros y camiones arrasados también por el aluvión. Pero muchas de las casas de la población de Vila Cortec, cerca de la ciudad de Brumandinho, simplemente desaparecieron. De acuerdo a entidades gubernamentales brasileñas, aproximadamente un millón de metros cúbicos de aguas con desechos mineros arrasaron con todo a su paso al romperse el dique de contención. Los residentes de toda la zona han sido evacuados. Esta es la segunda vez que ocurre un desastre de esta categoría en operaciones de la compañía minera Vale, la más grande de Brasil. Hace tres años, en un incidente parecido, murieron cerca de una veintena de personas. En esta ocasión, es tal vez muy temprano, por un conteo de muertos. Según testimonios de los sobrevivientes, son numerosas las personas que perdieron la vida en el desastre. Y la última información del presidente de la empresa es que no saben nada de unos 200 empleados de la compañía minera. Pero aclaro que eso no quiere decir que estén todos muertos, simplemente que no saben dónde se hallan. Pero esa cifra, Pamela, no incluye la gente que se hallaba en la población. O sea que no sabemos todavía la envergadura de este desastre. Una situación preocupante. Estaremos pendientes a estas labores de rescate en Brasil. Muchas gracias, Ricardo, por esa información.